Los dolores, ¿cuánto ofrecen por él? 50 50 a las 12 A la 1 70 a la 1 80 80 a la 1 90 a la 1 90 a las 2 100 100 a la 1 100 a las 2 Venga, animaros Y 100 a las 3 Puede pasar a recogerle Bando Izquierdo Delante de la Virgen de los Dolores ¿Cuánto ofrecen por él? 50 50 a la 1 Perdón, 60 ¿Cuánto han dicho, por favor? 60 60 a la 1 60 70 70 a la 1 100 a la 1 100 a las 2 Y 100 a las 3 Y 100 a las 3 Puede pasar a recogerle Bando 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 Bando, derecho de atrás De la Virgen de los Dolores ¿Cuánto ofrecen por él? 50 50 a la 1 50 a la 1 60 a la 1 60 a la 1 60 a las 2 70 a la 1 70 a la 1 70 a la 1 70 a la 1 60 a la 1 70 a la 1 70 a las 2 60 a la 1 70 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 a la 1 Gracias.